Hola, un saludo, un placer volver a encontrarnos en la sección Punto Deportivo que regresa en su formato audiovisual y hoy no podría ser otro tema que el mundial del fútbol, esta fiesta multideportiva que va a acaparar titulares en todo el planeta desde este domingo hasta el 18 de diciembre. Para conversar sobre el tema, los principales equipos y demás me acompañan por vez primera en Cuba Debate, John Luis Piedra, un comentarista joven, comentarista de Radio Reverde y también de Tereo Reverde. John Luis, ¿cómo te sientes hoy? ¿Por primera primera en Cuba Debate? No, para mí es un placer Anélica que me han invitado, siempre han sido seguidores del espacio y bueno, estamos aquí para conversar sobre un evento del fútbol que sabemos que a los cubanos les gusta mucho. Así mismo, creo que es el segundo evento más seguido después de los Juegos Olímpicos. Antes de entrar en el plato fuerte, quiero que me cuentes en qué contexto llega ahora mismo el fútbol mundial tras cuatro años. ¿Qué diferencia ahora mismo el panorama futbolero de esa edición de Rusia 2018 cuando Francia subió a lo más alto del podio? Estaremos hablando de Francia, si puede luchar por reterer la corona y en qué condiciones se encuentra. No, sobre todo la posibilidad de Francia, de Guisants, intentar repetir el título, que lo veo un poco distante porque hay bajas sensibles. Francia cuando llegó al mundial de 2018 era favorito claro para ganar y así mismo fue. No hubo aquí ningún tipo de sorpresa, sí Croacia que llega a la final con Francia, pero tampoco creo que Croacia puede avanzar mucho en este mundial. Este mundial es atípico completamente porque por vez primera se juega en el mes de noviembre y en diciembre. Es decir, hubo que detener las ligas de Europa, Liga del Mundo, que normalmente terminan en mayo, junio y entonces en ese mes de junio y julio es que termina las ligas y comienza el mundial. Ahora no, ahora llegan todos los futbolistas en forma. Por eso yo pienso que va a ser un mundial de lo mejor que vamos a aportar. Como decías, es una Francia típica que le faltan tres titulares que no van a repetir de esa edición de Rusia 2018. Están de acuerdo conmigo, sus principales hombres, Benzema, el hombre del Balón de Oro este año, aunque Benzema había leído que se está recuperando de una molestia, solamente pudo estar 15 minutos en el último partido y Van Mappé, por supuesto, el otro hombre, aunque Francia no le fue bien en la Eurocopa. Vamos a ver cómo puede ir y va a ser a debutar ante Australia. De esto vamos a estar hablando cuando nos toque el grupo B, donde está Francia ahora mismo la toque. Pero dicen los especialistas que quizás estén en medio campo, las principales deficiencias de Francia. Sí, porque Francia no va a contar con N'Golo Kanté y con Poppa, que son los dos referentes de Francia. Quizás Poppa no estaba en un buen momento, pero es un titular en Inomovil. Hay que ver ahora, en el caso de Camavica, de Chouameril, cómo pueden ellos sufrir la ausencia. Tienen el talento para hacerlo. Pero una cosa es jugar en la liga y tener la presión de ser los campeones del mundo. De todos modos, hombres y avesados del fútbol, como Lionel Messi, han dado a Francia entre los candidatos conjuntamente con Brasil e Inglaterra. Esas son las selecciones que ve Messi ahora mismo con más posibilidades para avanzar en este mundial. Te propongo entonces quizás que me digas tus favoritas, tus dos selecciones favoritas y vamos a hacer un repaso a los diferentes grupos. Por supuesto, el grupo A se impone en Holanda. ¿Qué queda de esa otrora naranja mecánica? ¿Cómo ves a los holandeses? Aunque creo que una buena noticia es que va a ganar nuevamente, lo va a elegir. Y fue el hombre que nos hizo que obtuviera ese bronce en Brasil 2014. ¿Pero cómo ves a los holandeses? Holanda es una selección joven que tiene sobre todo en la ofensiva su principal arma. Tienen a Frankie de Jong en el medio campo. En estos momentos es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Una temporada muy buena con el Barça. Ha sido lo mejor del Barça en el medio campo. Tienen a Memphis Depay que no llega como en otras ocasiones, no llega con esa cantidad de partidos innecesarios porque no ha sido habitual en el Barcelona. Es más, una defensa sólida que con Valdí es uno de los mejores del mundo. Incluso en su momento mejor jugador de la Premier. Creo que Holanda tiene todas las condiciones para volver a renacer. En ese momento de 2014 con Valdí, en penales con Argentina. En penales en la semifinal. Y después, bueno, logran el tercer lugar. Y en esa cita de Brasil 2014. Muy recordada. Otro del grupo es Ecuador. Que he leído que tiene un bloque bastante consolidado. Y Gustavo Alfaro, un lector experimentado, será el que llevará las riendas. ¿Cómo ves esta selección, una selección latinoamericana? Ecuador creo que puede ser la gran sorpresa del Mundial o una de las sorpresas del Mundial. Un fútbol que sobre todo es muy ofensivo. No está en este fútbol latinoamericano. De jugar al toque corto. Ellos son más de transiciones largas. Los pases de cambio de banda. Y creo que es muy importante para Ecuador. Porque no va a estar Mané por Senegal. Sí, eso te voy a decir. La ausencia del atacante Mané en Senegal es algo que, por supuesto, y Qatar, el otro miembro del grupo, no ofrece grandes credenciales. Aunque, por supuesto, es el país sede, pero... Sí, pero por eso te digo. O sea, tu favorita es el grupo A, Holanda y Ecuador. Bueno, muy rapidito. Vamos al grupo Inglaterra-Estados Unidos. A ver, ¿qué nos faltan los ingleses por ganar? Los ingleses que son los propios inventores del fútbol que atesoran esa corona en el año 1966 ya bastante, digamos, distante en el tiempo. O sea, que la afición inglesa necesita una corona, sobre todo en esta centuria. ¿Cómo ves a los ingleses, de modo general, así como otros equipos, Estados Unidos, Gales, que también, e Irán, que es el otro que está ahora mismo en ese segundo grado? Este grupo es muy complicado. Porque, fíjense, aquí, David, favorito de Inglaterra, es lo normal que uno debe ser. Pero creo que ya lo más complicado es Estados Unidos y Gales. Estados Unidos, a propósito, con una selección renovada, tras su ausencia en Rusia 2018, había leído. Gales tiene hombres que quizás, si está en el final de su carrera, quizás es bastante parecido, había leído al equipo de Estados Unidos, lo que los estadounidenses están totalmente robados, jóvenes figuras, es lo que van a llevar a este mundial. Sí, sin duda alguna, Estados Unidos, para mí, puede luchar en este mundial, porque tiene jugadores como Pulisic, que es referente en el Chelsea, ya hace Guiñoz, que pasó por el Balsa, que está en el Milan. Y Gales, depende de lo que haga Garen Bale, de cómo llegue el preso de Gales en su forma, ya no está en el Real Madrid, ahora está en los Ángeles Galaxy, un equipo de la MLS, de la Liga de Estados Unidos, que lo ha hecho bien, incluso fueron campeones de ese torneo. La parte psicológica es, creo, de lo que le están fallando a Inglaterra, para poder obtener ese centro, porque tienen todo, tienen talento. No, jugadores como Belin, ya que pueden hacer campeones, ya en el mundial pasado, dieron esa sorpresa, llegaron hasta la semifinal. Lo que siempre tienen un buen equipo, Inglaterra es de los que siempre se dice, están ahí, tienen condiciones para hacerlo, lo que sucede es que, quizás la concentración, la suerte también, le puede amar las pasadas, pero Inglaterra fácilmente puede ser el campeón. Y ahora mismo estás vaticinando a Inglaterra y estás con los favoritos del grupo C. Muy rápido el grupo C, por supuesto que está Argentina de Scaloni, una selección, la selección albiceleste, puede ser el último mundial de Messi, o es el último mundial de Messi, hay varios que se repiten, varios paradigmáticos futbolistas. Había leído que Argentina, vamos a conversar sobre ese último tope preparatorio que tuvo ante Mirato Zára, 5 goles por cero, ya le digo, y Di Marín se había visto muy bien, y Messi, aunque dicen que no está en su mejor forma, quizás, por lo que imprime Messi, ya hablamos al jugador de esa rivalidad, atacó, marcó en el primer tiempo, ya eso es, digamos, un hecho, y por supuesto es un plus para la afición. ¿Cómo ves a la selección albiceleste? Yo la veo como gran favorita, gran favorita para ganar el mundial, Messi quizás no es ese jugador que anota 50 goles ya, ya tiene ya, donde era, 35 años, debe ser en su último mundo, esto lo decía, pero esta selección argentina no se parece a las anteriores con las que Messi ha ido a los mundiales, fíjense, esta selección juega para Messi, no Messi juega para él. Y al Messi, al lugar, claro, el ataque de Argentina es uno de los mejores del mundo, con Di María, con Lautaro, Messi, puede jugar a Angelito Correa, puede jugar al Paco Gómez, el centro del campo con Rodrigo de Paul, con Paredes, es bien rocosa. Una defensa que tiene a Alessandro Martínez, también a Otamendi, y el caso de Icuti Romero, y la portería con Diego Martínez. Han ganado más de 30 partidos sin perder, han llevado más de 30 partidos sin perder, están a un encuentro solamente, si ganan el primer partido contra Arabia Saudita, que debe ser victoria para la selección de Argentina, rompen el récord de más partidos consecutivos sin perder, el récord de lujo. Entonces, para mí, Argentina es gran favorita, y creo que Messi... Puede retirarse con ese último título que le falta en su carrera. Ya lograron la Copa América, este es el quinto mundial para Messi, el primer argentino en mi historia, en disputar cinco mundiales, si llega hasta la final puede romper el récord de dos partidos, es decir, que puede ser para Messi un mundial de récord, y esperemos, porque yo creo que se lo merece el Messi, se lo merece el mundial. ¿Estarías de acuerdo entonces que quizás el otro conjunto que acompaña a Argentina a superar esta fase de lujo hacia México? Tiene muchos hombres que juegan, ahora mismo hay liga extranjera, México que siempre lo echa a todos por llegar a los estados de final, a los cuartos partidos. Sí, la filosofía... Aunque ellos tratan de llegar al quinto partido, al cuarto partido, bueno, nunca han llegado al quinto, la filosofía del cuarto, pero hay que tener cuidado con Polonia. Eso te iba a decir. Porque Polonia tiene a Lewandowski, que está en un estado de forma increíble, de los mejores delanteros de la actualidad. ¿Arabia Saudita es el otro conjunto? Sí, no, no creo que Arabia Saudita puede hacer mucho, pero ahí, el partido entre México y Polonia va a decir, México con esa garra que siempre le impone a los partidos, tú lo decías, pero hay que ver Polonia. Polonia es una defensa sólida. Tiene un líder natural, tiene un líder natural como Lewandowski. Un hombre de tres balones que le caen de los que, tanote uno, tanote dos, ya ahí tiene la diferencia. Bueno, muy rápido. El grupo D ya no habíamos hecho referencia a Francia. Por supuesto que se lanza como candidata, no favorita. Creo que Dinamarca podría estar acompañando. Dinamarca se vio muy bien en las eliminatorias. Podría estar acompañando a Francia. En caso de Dinamarca, no podemos sorprendernos si clasifica la primera en el grupo. Porque en las eliminatorias le empató a Francia. En el Mundial pasado, igual en la fase de grupo, ellos trajeron en el mismo grupo de nuevo, así que repiten. Y aunque Francia sale como favorito para ganar este grupo, pero no podemos sorprendernos si Dinamarca avanza del primero. Es un partido que la Copa del Mundo te da eso. Son 32 equipos que es Ocoto. Usted tiene tres en cuenta. Si usted arranca perdiendo el primero, casi que no tiene tiempo para recuperarte. Ya, y las otras selecciones son Austral y Tunés, que aunque bien los australianos han estado casi siempre en todos los lugares, en los últimos, y han tenido buenos resultados en Asia, Tunés, han tenido buenos resultados en África. Ahí creo que hay una distancia entre Francia, Dinamarca y estos nuevos equipos. Ya queremos ir pasando al grupo E, donde está Alemania y España. Quiero detenerme. ¿Cómo llegan los alemanes tras esa decepción quizás hace cuatro años en Francia? Creo que irán con todo. Sí, yo creo que sí. Tienen un grupo con Eloy Sané, con Múnich, con Nauri, con Kimmich, el último Mundial de Múnich, el último Mundial de Neuer. Tienen un excelente equipo. Siempre van a hacer lo que hacen ellos. Yo creo que fue una catástrofe lo que sucedió con Alemania en el Mundial pasado. Nadie esperaba. Después de ser campeón en el 2014. Atención a un 4. Quedarse en fase de grupo. Pero este grupo está complicado. Este grupo se las trae. Porque está España, que si bien es muy polémico por Luis Enrique, la convocatoria, y ya les adelanto que hace apenas... Ganó 3 goles por uno en el último partido. Y hace apenas minutos, José Luis Ayá es lesionado y entra en su lugar Alejandro Valdés, el lateral del Barcelona. Así que con bajas de última hora. En el caso de España, muy joven. Muy joven la selección. Pero con talento. Y también está Japón. Ojo con Japón. Japón es un equipo de los mejores equipos en la historia de Asia y que siempre tratan de estar por lo menos en los octavos de final. Aquí el que tropiece con Japón va a tener dificultades a la hora de avanzar. Pero yo creo que Alemania y España en ese orden pueden ser los favoritos. La otra selección es Costa Rica. Que es un grupo más discreto. No. Costa Rica en el 2014 en el grupo de Inglaterra, de Uruguay y de Italia clasificó primero. Ese es el grupo de la muerte. No creo que lo vuelva a repetir. No creo que lo vuelva a repetir. Porque ya sería demasiado. Porque es un grupo bien complicado. Costa Rica. Tras ver, su objetivo es quedar en tercer lugar, por ejemplo, en el grupo. Pero, ojo, ahí está Japón. Y las tres selecciones están por encima de Costa Rica. Te propongo, quizás, ahora, hacer un repaso por las selecciones más importantes de los grupos que rectan. Viene el grupo F y por supuesto que Béjica. 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 Béjica que todos estamos esperando que lleguen a un draft mundial. En Rusia llegaron a las semifinales. Vendieron 1 a 0 con Francia. Gol de Samuel Untiti de cabeza. Y tienen jugadores que están a la altura. Incluso han llegado a estar en el primer lugar de ranking mundial. Lukaku, Hazard. Le ha faltado ese extra a Béjica. Claro, le ha faltado ese extra. Y es una generación que puede ser el último mundial para todos. Y es la generación dorada de Béjica. Y se van a ir sin títulos. Y teniendo vivos para eso. Veremos si lo logran. Ahora viene el grupo G, por supuesto. Que hay que hablar del gigante sudamericano de Brasil. Los pentacampeones mundiales. Ahora mismo, como ves, la selección de Brasil que reitero, Messi la ha dado como favorita. Yo creo que Brasil es la selección la gran favorita junto con Argentina. Pero creo que Brasil tiene todo para ser campeón. Y hace años, hace 20 años que no van a Brasil. En el 2002. En el 2002. Entonces, si vamos a las cábalas, fíjense, en el 98 gana Francia. Le gana a Francia la final a Brasil. Y gana en el 2008 con 20 años de diferencia. Puede ser Brasil que tiene que jugar para hacer un ataque el mejor ataque del mundial. Neymar, Gabriel de Jesús, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, un centro del campo con Fred, con Casemiro y una defensa sólida. Creo que lo tiene todo también Brasil para ganar. ¿Qué le puede pasar a Brasil? Lo mismo que lo ha pasado en los últimos años que descoordinaciones, desconcentraciones en la cancha y han dado el traste con la derrota. Veremos, en ese grupo está Serbia. Sí, Está Serbia, está Suiza, está Camerún. Camerún, pero aquí, Suiza, yo lo doy también como favorito porque en los mundiales siempre van. Los dos favoritos son Brasil y Suiza. El grupo A se reúne a importantes elecciones de un y otro continente. está Uruguay. Uruguay es que fue sede de ese primer campeonato del mundo en el año 1930 que ellos ganaron. Está Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Veremos cómo, qué descarga de las alejones porque supuestos que son desde ya las candidatas que estamos en este grupo que también reúne a Corea del Sur. es un grupo bien complicado. Sale como favorito Portugal y Uruguay. Portugal que ahora tiene la polémica de Cristiano Ronaldo después de las declaraciones que dio en Inglaterra sobre el Manchester que quizá no vuelva a Manchester, cambie de equipo y lo sabe Cristiano que es la última oportunidad. No saben cómo esos grandes favoritos pero no es vivo donde está Cristiano Ronaldo. Usted siempre tiene que tenerlo aquí, por lo menos avanzar a octavos de final a cuartos de final y es un grupo con Joao Félix con Bruno Fernández con en el caso de Leao el delantero del Milan y bueno con Cristiano Ronaldo y Pepe que también va a estar uno de los históricos también en sus últimos tiempos. Creo que Portugal sale como favorito y de la selección de Uruguay ojo con Uruguay. Un ataque donde está Kamal Luis Suárez Dacuí Núñez y un centro del campo que lidera para el verde creo que el verde está en un estado de forma increíble. en Uruguay la garra chanruja siempre siempre apuesta por ese juego colectivo que es muy fuerte sobre la cancha. Sí, sin duda alguna Uruguay hay que darle a los favoritos y cuidado porque Uruguay con un gol que anote casi que resuelve los partidos porque con una defensa como Godín con el Chema Jiménez y si llega a Raúl puede ser también sorpresa aquí en la Copa del Mundo Catar. Bueno Piero muchísimas gracias por todas esas consideraciones yo reitero que desde Cuba Debate estamos lanzando una encuesta para que todos ustedes los seguidores del fútbol digamos que anuncien su selección favorita a este Mundial de Catar 2022 te invitaré en próximos espacios pues en Cuba Debate estaremos dando seguimiento casi un minuto a minuto a esta fiesta futbolera total que por supuesto lo va a mantener en vilo a muchísimos espectadores desde este domingo hasta el 18 de diciembre hasta un próximo encuentro aquí en Punto Deportivo thing vosilee ¿qué suele av difíciles